Siguen las audiencias donde se le toma declaración a los diferentes testigos y estamos hablando de esta causa donde se investiga el supuesto femicidio de Cecilia, esta joven de 28 años que estaría próxima a cumplir el jueves 3 de agosto sus 29 años y en el medio la fiscalía, el equipo de fiscales especiales citó a dos testigos del casamiento. Claro, del casamiento de Cecilia y César, que se sabía que iban a estar citados a declarar. Hubo novedades sobre ese tema y vamos a compartir más sobre esa cuestión. Elaboramos un informe en el día de hoy y lo compartimos a continuación. Día martes en la ciudad de Resistencia, jornada gris y a un mes y 23 días de lo que ha sido la desaparición y supuesto femicidio de Cecilia, las novedades en el día de hoy pasan por, en principio, esperar y aguardar los resultados que, recordemos, tienen que ver con las pericias que el equipo argentino de antropología realizó en la provincia de Córdoba. Obviamente estamos hablando de antropología forense. Esto se hizo, recordemos, a los restos óseos que fueron hallados en el primer rastrillaje, allí en el río Tragadero. Y en este sentido, la novedad saliente de este día martes tiene que ver con que se ha citado a declarar a dos testigos que estuvieron en el casamiento de Cecilia con César Sena. Recordemos que César Sena es el principal sospechoso del crimen, junto a sus padres. Estamos hablando de Mereciano Sena y Marcela Acuña. Según se supo en las últimas horas, estos testigos serían una mujer de 28 años de edad y un hombre de 19 años. Ambos fueron notificados el viernes pasado, el 21 de julio, y se espera que durante la jornada de este día martes, declaren en el edificio de las fiscalías para prestar declaración ante el equipo fiscal especial, encabezado, recordemos, por el doctor Jorge Cáceres Olivera. Hay que decir, por último, que César y Cecilia se casaron por civil aquel viernes 16 de septiembre del año pasado, y a diferencia de ella, que fue acompañada por su mamá, por Gloria Romero, también estuvo presente en su momento Ángela, su hermana, su tía abuela, Mercedes Valoy Flores, el principal implicado y sospechado de asesinar a Cecilia, solamente estuvo acompañado por dos amigos. Ellos se habían casado el 16 de septiembre del año pasado, y según consta en el expediente, en fecha 20 de septiembre del año pasado, se casaron de manera conjunta. Sena, César, en su momento, con el patrocinio letrado de la doctora Andrea Lana, y Cecilia, con el patrocinio letrado del doctor Edgardo Paniagua. Eso pasó el 20 de septiembre del 2022. Tres meses más tarde, por último, el 21 de diciembre de ese año, La jueza número 5, la doctora Laura Varela, decretó el divorcio y declaró la extinción de la comunidad de bienes a partir del día 20 de septiembre, fecha de la presentación conjunta de la demanda. Estas son las novedades salientes de esta jornada de día martes, donde se esperaban más indagatorias, tal cual lo habíamos anticipado en el día de ayer nosotros, y son las últimas novedades en el caso por el supuesto femicidio de Cecilia.